Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Alive a través de Radio Darío 89.3. Hoy es jueves 17 de enero del año 2019. Les acompaña Francisco Torres Tapia. De inmediato pasamos al detalle de nuestras noticias. Darío Noticias. El reo político Bayron Corea Estrada soñaba con asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Desde la cárcel escribió una carta al Papa Francisco. Hablamos con su mamá acerca del sueño de Bayron y esto fue lo que nos dijo. Sí, Bayron estaba recogiendo su dinero ahorrando para ir a la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Que es en Panamá con el Papa. Él ahorró mucho tiempo para ir ahí a esa jornada. Bueno, hoy está privado de libertad y no puede ir, pues. Pero sus compañeros ya me trajeron el paquete que iba para Panamá. Pues te lo puedo mostrar. Él había mandado una carta de cinco hojas para el Papa, como él está privado de libertad, desde la cárcel. Él escribió esa carta y hoy se hizo pública para que todo el mundo mire que él hizo esa carta para el Papa, para Panamás. Dice que él lamenta mucho sus sueños, porque sus sueños eran ir a esa jornada. Y lo soñó tanto desde que era pequeño ir a una jornada de la Juventud Mundial. Era un sueño que él tenía. Era un sueño que él tenía y una meta de ir ahí. Darío Noticias. En otro orden, los familiares de los reos políticos Bayron Estrada y Nairobi Olivas relatan el desgaste económico y emocional que representa tener a su hijo detenidos. A casi cinco meses de la detención de los jóvenes, conversamos con sus familiares y esto fue lo que expresaron. Desde el punto de vista económico estamos desgastados. Desgastados porque se llevan paquetería cada martes. Y además de cada martes hay una visita familiar. Se gasta en cada paquetería más o menos 2.000 a 2.500 Córdoba. Y en lo que se introduce en la visita familiar, entre 5.000 y 6.000 Córdoba. Además de esto, los gastos de ida y de vuelta en el transporte, gasolina, alimentación. Entonces, cuando vemos nosotros, aproximadamente se gasta entre 15.000 a 20.000 Córdoba mensuales. Y eso no es para cualquiera. Estar desviando lo que podríamos hacer para beneficio de la familia, lo estamos echando a un saco roto porque así nos tiene el régimen opresor. Sí, mira, nosotros gastamos bastante dinero en ellos, en los muchachos, en los presos políticos, porque ellos son presos políticos en primer lugar. En segundo lugar, ellos son inocentes de todas las acusaciones que se les hacen. Nosotros a ellos hacemos el dinero de tripas corazones para que no les falte absolutamente nada. Todos los martes se les lleva su paquetería. Estamos en el presupuesto de, en mi caso de Bayron, yo le llevo entre 4.000 y 4.500 Córdoba todos los martes. Para que él coma, porque ahí no se le pasa comida sin cocinar, cruda no, porque se le lleva cocinada. Entonces, yo trato de que las comidas le dilaten los ocho días, pero se le lleva de todo, principalmente el agua, sus hidratantes, el gator, medicamento. Y estamos entre ese presupuesto, pues, se gasta en tener a alguien detenido, no que las personas dicen que no se gastan, ellos comen normalmente. Como ellos están privados de libertad, uno trata de llevarle lo mejor que se puede. Hay muchos reos políticos, presos políticos, que nadie le lleva, pero ningún grano de sal. Sus madres no tienen con qué llevarle, porque no tienen un trabajo, sus padres no trabajan, viven tal vez de la familia. Puede ser que se le lleve a un 40% y el otro 60% no le llevan sus familiares. Ahí es donde Bayron Estrada viene y los asiste con las paqueterías que yo le llevo a él. Él la comparte, se queda sin comer, pero comen todo. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Una delegación de la Unión Europea visitará en los próximos días Nicaragua para valorar la situación de los derechos humanos. Así lo informó Dennis Arce de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. La misión que viene, que vendría a Nicaragua en este año, pues, parte de ese compromiso de la Unión Europea que nosotros consideramos muy importante y valioso. Y esperamos también que de parte del gobierno no solo haya apertura para recibirlos y para que ellos puedan tener acceso a todas las visitas y las actividades que ellos se han programado, sino también que puedan tener acceso a información, ¿verdad? Que hemos venido destacando de que las organizaciones que han venido de las instancias internacionales, de la CIDH, el MECENI, el UFU Interdisciplinario, la misma oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, se han quejado de la falta de acceso del gobierno a los lugares, a los centros de detención, por ejemplo, ¿verdad? Y que también se han quejado de la falta de información oficial de parte del Estado de Nicaragua para facilitar su trabajo. Entonces, esperamos que para esta delegación el gobierno cambie su política y haya una mayor apertura y que realmente sea una acción de manera transparente que puedan realizar su visita y puedan tener una valoración efectiva con respecto a la situación de los derechos humanos. Darío Noticias La visita que realizaría el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México fue cancelada. Un grupo de nicaragüenses que viven en el país azteca realizaron un plantón frente al edificio de esa institución. Al finalizar, los nicaragüenses entregaron una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México donde expresan que el pueblo de Nicaragua reconoce como únicos mediadores a la Conferencia Episcopal de Nicaragua representada por los obispos de la Iglesia Católica. Darío Noticias En otro orden de información, un juez capitalino giró una orden de oficio a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote, para que permita a los familiares de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Uau tener derecho a visitas. ...que se detiene como abogado defensor de don Miguel de los Ángeles Mora Barberena y de Lucía Agustina Pineda Uau. Asimismo, como en las solicitudes que hizo tanto Verónica Graciela Chávez como Noé Uau, está girando oficio, en este caso a la Dirección de Auxilio Judicial, conocido popularmente como El Chipote, para el efecto de que se le permita la visita o encuentro familiar, tanto con don Miguel Mora como con Lucía Pineda Uau. Nosotros, como Comisión Pineda de Derechos Humanos, esperamos que esta vez las autoridades de dicho centro de detención, conocido como El Chipote, le permitan, efectivamente en este caso a los familiares, tanto a Verónica Chávez como a Noé Uau, ese encuentro, en este caso, fue con ambas personas que han sido restringidas en ese derecho. En notas internacionales, un vehículo cargado con explosivos explotó en la Escuela de la Policía en Bogotá, Colombia, un hecho que dejó al menos 10 personas muertas y 54 heridos. El Ministerio de Defensa confirmó que se trató de una acción terrorista, una de las más graves que ha sacudido a la capital colombiana desde que disminuyó la intensidad del conflicto armado por cuenta del Pacto de la Paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a finales del 2016. Darío Noticias Y para terminar esta edición de Noticias Live, en memoria de las víctimas de la represión estatal, recapitulamos nuestra serie especial Hijos de su Tiaba, hoy con nuestra última entrega y la historia del joven Dani López. Dona Noticias ¡Socos devía 바쁜ilias estatal, Sí, Dani era un muchacho muy alegre y nunca tuve quejas con los amigos, ni de él, los amigos muchos lo querían, lo apreciaban en este barrio, en este sector y era muy conocido en todo el barrio, en el que estudiaban y con la familia él era muy cariñoso, muy atento con su mamá, él estaba preocupado en todos los sistemas de hogar, económico, él trabajaba en el cerro, tenía charrasca, frito y él quería superación económica y como él él tenía un niño pequeño, tenía un niño pequeño en una falda, que él quería darle todo a su niño cuando él crecía, todo de mi infancia, él siempre iba a verlo, iba a buscarlo, muy de mañana, él salía a buscar a su niño y llevarle lo que él necesitaba. Él era un muchacho que se llevaba bien con todos los vecinos y tenía amigos que realmente se amaban como hermanos, se amaban como familia, se querían mucho en este barrio. Y nunca tuvimos quejas, nunca tuvimos problemas con él, ni hay todos problemas con él. Lamentaba mucho, sí, lo que estaba aconteciendo como todo nicaragüense, lamentaba todo lo que estaba pasando en la vida, lo que estaba pasando aún todavía, pero es un joven que buscaba que realmente todo volviera a la normalidad y la paz, sobre todo, que ya no se siguiera derramando la sangre de los jóvenes, de los nicaragüenses. El niño aún pregunta por su padre, él todas las mañanas, como les dije hace rato, salía muy temprano a buscarlo, irlo a visitar, llevarle su alimentación y el niño pregunta, papá. Porque ya no lo ve llegar, no está a su lado y él dice, pregunta por papá. Papá. DaRio noticias. Es todo lo que tengo que informar en esta edición de Noticias Live, será hasta el día de mañana. Recuerden darle me gusta, comentar y compartir nuestra transmisión en vivo. Asimismo, a que se informen en nuestra plataforma web www.radiodarío8913.com De igual forma, les invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, búsquenos como Darío Radio. Soy Francisco Torres Tapia, será hasta el día de mañana. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias